Y afortunadamente, desde ayer, esa tierra va a contar con un gran presidente que seguirá reivindicando los valores del Partido Popular, como ha hecho siempre, como se hace en Madrid, como se hace allá, en el último municipio, en la última pedanía, en la última parroquia, donde gobierna el Partido Popular, donde gobiernan los partidos que respetan la Constitución. Pero hay cifras que hoy nos han escuchado, y es que el Parlamento Vasco va a tener tres cuartas partes de su composición en manos de nacionalistas e independentistas batasunos, que orgullosamente se denominan así. Más del 70% del arco parlamentario del Parlamento Vasco va a estar ocupado por dos partidos que o bien piden beneficios penitenciarios, o bien piden pasar página, como dicen ellos, para olvidar esta historia, o bien directamente no condenan 850 crímenes, muchos de ellos que siguen impunes. Pero hay algo más dramático que nos tiene que hacer reflexionar, y es que Bildu tiene más parlamentarios que todas las fuerzas de representación nacional juntas y sumadas. Bildu tiene más diputados que el Partido Socialista, que Podemos, que el Partido Popular, que Ciudadanos y que Vox. Algo estará haciendo mal la sociedad española, y desde luego algo debemos no empezar a hacer los que estamos en este acto, porque si no sería mejor dedicarse a otra cosa.